¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bueno, tema de Daniel Sancho, este caso de Daniel va a dar mucho que hablar, según algún medio digital, el cual vamos a reaccionar ahora, por lo visto dicen y cuentan que no solamente va a ser el tema del verano, sino del otoño. Yo creo que no se va a estirar tanto, es verdad que ha habido casos mediáticos muy importantes que se han estirado mucho, pero porque necesitábamos, la opinión pública necesitaba, por el morbo, saber qué más había sucedido. Aquí realmente prácticamente está todo el pescado vendido, nunca mejor dicho, creo que todo se sabe, pueden salir alguna que otra cosa de aquí a una semana, dos semanas, incluso estoy hablando de tres semanas para que se cierre, digamos, lo que sería la justicia allí en Tailandia y juzguen a Daniel Sancho, pero realmente no creo que sea para tanto. Pero bueno, vamos con lo último y es que por lo visto los amigos íntimos de Daniel Sancho, que por cierto, están hablando de algunos en Así en la vida y en Ahora son soles, no están del todo de acuerdo con los comunicados que se están dando, ni con la imagen que se está dando de Daniel Sancho, cuando ellos realmente lo conocen y no saben, al igual que su padre, Rodolfo Sancho, están como confundidos, no saben qué le ha podido pasar porque entienden que, o sea, no se lo imaginaban, no se lo esperaban, ¿no? Yo me imagino que este tipo de cuestiones, pues a lo mejor tú te las esperas del típico vecino loco que siempre está de broncas con todo el mundo y de gritos, pues sí, te lo puedes imaginar. Entiendo a lo mejor que Daniel Sancho, el perfil, el perfil que tenía de cara a la gente no era así y puede que no sea lo esperado, pero bueno, sí que es verdad que al final lo ha cometido según él ha confesado a la expensa o a la espera de lo que digan los jueces. Y vamos a ver exactamente qué es lo que han dicho los amigos porque están bastante contrariados con toda la información que se está dando sobre él y no se creen algunos comunicados que habría hecho el propio Daniel Sancho, ¿no? Los amigos más íntimos de Daniel Sancho ponen todo en entredicho en este comunicado y ahora son soles verano, han hecho público el primer comunicado de los amigos íntimos de Daniel Sancho en el que cuestionan la veracidad de la información. Difundida, es decir, que hay información de la que está viniendo que no se la están creyendo, ya sea porque lo conocen y no creen que él haya dicho eso o porque esa información no le cuadre. Vamos a ver exactamente de qué se trata. Y como decía, el propio Televiserlo dice que el caso de Daniel Sancho ya es oficialmente el tema del verano, para mí no cabe duda, y tiene toda la pinta de que seguirá siendo durante el otoño. Yo no creo que tanto, sinceramente no creo que tanto, no digo yo que bueno, hasta prácticamente octubre a lo mejor haya algún día puntual que vuelva a salir alguna noticia, pero no creo que estemos todos los días con este tema. De hecho, eso es lo que quiere él, que mediáticamente lo expongamos muchísimo para ver si lo estaditan antes, que sea algo muy sonado y lo lleven para las cárceles españolas. Pero yo creo que él tendría que haber pensado que lo que tú haces lo has hecho en Tailandia, te van a juzgar allí y yo no voy a hacer ahora a Daniel Sancho como... Por lo menos yo me niego a hacerlo de víctima, que sí, que las cárceles allí son insalubres, inhumanas y todo lo que queráis, pero yo no tengo la culpa. O sea, él sabía que tenía opciones, no opciones, entiendo, entiendo las amenazas, entiendo todo eso, pero entiendo que también podía haber utilizado la vía de o irse a España, escaparse, ir a la policía, demandarlo y luego irse a España. Podía haber hecho mil cosas antes que eso y, en fin, pero esto ya es una opinión personal y seguimos a ver qué es lo que piensan los amigos. Casi una semana después de que saliera a la luz el supuesto asesinato y descuartizamiento del hijo de Rodolfo Sancho, asesinato y descuartizamiento del hijo de Rodolfo Sancho al colombiano, al médico colombiano de Guararrieta en Tailandia. Las informaciones que nos van llegando son cada vez más confusas y es que hay incluso algunas cuestiones que se contradicen, ¿no? El tema de la policía me resultó curioso, me resultó curioso que la policía lo hubiera invitado a comer porque por muy vagos que sean los policías al terminar de hacer el operativo, yo me imagino que uno o dos policías lo llevan a él donde lo tienen que llevar a un calabozo y luego se van todos a comer. Pero yo no me creía, o sea, yo veía raro, por muy Tailandia que fuera, de que lo invitasen a comer allí tan tranquilo como con las esposas y las esposas o como va, en colegueo. O sea, totalmente ilegal, ¿no? Bueno, tras la designación de Carmen Valfagón y Ramón Chipirras como representantes legales en España de Daniel Sancho por parte de los padres del joven, los amigos más íntimos del acusado han hecho público un comunicado que ha leído íntegramente Rebeca Aro, presentadora de Yes Verano, en el que además cuestionan la veracidad de la información publicada hasta el momento. El portavoz de la familia, Ramón Chipirras, comunicaba este viernes 11 de agosto que el círculo de amigos más cercano de Daniel Sancho iba a emitir el próximo lunes un comunicado, pero para sorpresa de todos se hacía público en primicia de este mismo viernes en el programa vespertino de Antena 3, es decir que este comunicado lo vamos a saber ahora mismo, para el que no lo haya visto en el programa de llevar a sonso de verano, en relación con los recientes acontecimientos en los que se ha visto involucrado nuestro amigo Daniel, vale, estos serían los amigos íntimos que han hecho un comunicado en conjunto, deseamos expresar nuestro profundo pesar y consternación, nos sentimos absolutamente sorprendidos y condenados los hechos acontecidos, además aseguran que Daniel es una persona cariñosa, amable y generosa, siempre ha demostrado que cuida de los demás sin necesidad de recibir nada a cambio, por eso queremos reiterar que estos hechos nos generan un desconcierto absoluto, es decir que ellos no se les pasa ni por la cabeza que pudiera haber hecho esto con el perfil de personas que ellos conocían, queremos hacer hincapié en el que el círculo cercano de amigos de Daniel no ha proporcionado ninguna información a los medios de comunicación, pese a habernos visto perseguidos por un gran número de periodistas de los principales medios de comunicación de nuestro país, toda la información que ha circulado proviene de fuentes externas de nuestro entorno más íntimo, es decir, ha habido muchas habladurías como por ejemplo el caso de Alejandra Rubio de si he hablado con los amigos, bueno aquí están diciendo que ellos no han hablado con nadie y que son los periodistas los que si es verdad que la han perseguido y tal, pero que ellos no han hablado, que no saben de dónde han salido la información, por lo que cuestionamos la veracidad de la información de esa fuente, es decir, que los amigos íntimos se han reunido para hacer un comunicado y entre ellos han hablado y oye, ¿tú has dado información? No, tú tampoco, yo tampoco, ¿y quién ha hablado con Alejandra Rubio? ¿Quién ha hablado con la prensa? ¿Quién ha dado información como amigo? Si nosotros somos los amigos íntimos, ¿no? En fin, por lo que cuestionamos la veracidad de esas informaciones, de esa fuente, ya que según hemos podido saber por las declaraciones en medios de comunicación, algunas de esas personas no tienen ningún tipo de relación con Daniel desde hace años simplemente conocido, es decir, que alguno habría aprovechado la coyuntura de que yo es que lo conozco hace cinco años o yo estudio conmigo, ¿vale? Eso pues no es ser un amigo, ¿no? Un amigo son los que han emitido el comunicado de esta manera. Es crucial recordar que la justicia tailandesa está llevando una investigación para esclarecer lo sucedido, pedimos a todos los que confíen en el proceso legal y eviten informar juicios precipitados basados en información no contrastada, la opinión pública debe ser cauta y respetuosa, en este momento permitiendo que se revele la verdad a través de los canales apropiados. Continuaba leyendo Rebeca Aro, el comunicado de los amigos de Daniel Sancho. A ver, el comunicado finalizaba de la siguiente forma. Apreciamos profundamente el apoyo que hemos recibido por muchas personas en este difícil periodo. Pedimos a todos los que respeten la privacidad de las partes involucradas y permiten que la justicia siga su curso. Esperamos que la verdad prevalezca y que se haga justicia de manera transparente. Agradecemos su comprensión y paciencia en estos momentos complicados. Atentamente, el círculo más íntimo de los amigos de Daniel Sancho concluía. Para que os fijéis, yo creo que están siendo bastante respetuosos, creo que están siendo bastante lógicos los amigos, creo que están siendo bastante lógicos a la hora de escribir este comunicado, en el cual entiendo, yo puedo entender que si Daniel tiene un comportamiento con ellos normal, sano y lógico, pues que digan esto. Pero esto no va a cambiar nada, simplemente esto es un comunicado para la prensa, sobre todo española, que está difundiendo unas informaciones que para ellos no son exactas y que me imagino que como amigos de Daniel lo están pasando mal. Pero, insisto, yo me niego, por mucha información de amigos que digan este tipo de cosas, me niego a hacerlo víctima cuando él es un verdugo. Me niego a hacerlo víctima. Eso sí, coincido con ellos en que la justicia siga su curso, totalmente respetuoso, que la justicia siga su curso y que dictamine lo que tenga que decir la justicia en Tailandia. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Reventad el botoncito de like, suscripciones y campanita importante para que os lleguen los avisos de los vídeos y de los directos. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!